En Casas Carbonell, somos una empresa con elevado prestigio en el sector de la construcción y venta de casas de madera y modulares. Desde hace 25 años trabajamos en el sector y sabemos cómo asesorar a cada cliente. Somos fabricantes y gracias a ello podemos construir, diseñar y decorar según la necesidad de cada cliente. Conseguimos que encuentres la casa que buscas adaptándola a tus criterios, gracias a la variedad de nuestros productos adaptados siempre a cualquier entorno o uso. Utilizamos la mejor maquinaria y técnica para que nuestros productos sean una garantía de seguridad y bienestar. Contamos con una exposición con más de 25 modelos diferentes que se van renovando cada año. Modelos de madera maciza, empanelados de medio tronco y casas prefabricadas. En Casas Carbonell, hacemos casas con estilo propio, porque tú debes elegir dónde y cómo vivir, porque el estilo lo marcas tú. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.